Música Bienvenidos amigos y amigas a una nueva entrega del canal Fundos Forum. Este tiempo de encuentro, de conversación, de descubrir cuestiones y personajes que, como decimos en Fundos Forum, nos ayudan a comprender el mundo. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de un personaje para la historia, un personaje fascinante y ninguneado por la historia, a partes iguales posiblemente por las mismas razones. Y lo vamos a hacer a través de un periodista leonés, también profundamente curioso, periodista, dramaturgo, tengo que decir también, que ha desarrollado y desarrolla su profesión en diferentes territorios. Lo ha hecho en Madrid, lo ha hecho en Estados Unidos, en Nueva York durante bastantes años, actualmente en Cataluña. Ha trabajado en cabeceras emblemáticas como El País, El Mundo, la Cadena Cope. Una revista que fue, y que es posiblemente el máximo exponente de lo que supone la mujer como referencia en una publicación escrita, que es Yodona. Y viene muy a cuento porque hoy vamos a hablar de una mujer en la historia. La reina Urraca I de León, una mujer, Nicanor Cardeñosa, que es nuestro invitado hoy, que cambió la historia. Bueno, yo creo que sí, la cambió. Es decir, aunque después se recambiara, se volviera a la etapa anterior. Pero ella, su padre, Alfonso VI, que es el conquistador de Toledo, toda su vida estuvo buscando tener un hijo. Y hasta el último momento los estuvo buscando. La última fue cuando tuvo un hijo con la mora Zaida, llamada mora Zaida. No se sabe seguro, haciendo a cierta, si se llegó a casar con ella, si se bautizó y se casó con ella. Hay dudas y hay discrepancias entre los historiadores. Y de ella tuvo a un hijo que se llamaba Sancho, ya al que nombró heredero. Y murió con 14 años en la batalla de Euclés. Y a partir de ahí, ya el rey estaba en torno a los 70 y, de repente, la única opción era su primogénita, que era la reina de Arraca, que era hija, además era hija de la reina Constanza de Borgoña, en un momento en que se estaba creando lo que nosotros conocemos como por Occidente. Esa es la época de Gregorio VII, del Papa Gregorio, y de la Reforma Cluniacense. Es decir, se juntaban las dos reformas. La gran reforma papal, que convirtió al Papa prácticamente en un monarca, sobre los monarcas. Ese fue el gran reto de Gregorio VII. Y luego una gran reforma monacal, que era la Reforma Cluniacense. Es muy curioso, porque el abad Hugo de Cluniac, que es el gran impulsor de la abadía, era tío de la madre de Arraca. Entonces, se está produciendo, es cuando se produce la ruptura con Oriente, se produce un gran impulso. Prácticamente se da la vuelta a la historia. Hasta ese momento, el impulso lo llevaban los musulmanes. Y en ese momento, es cuando se empiezan las cruzadas, empieza el movimiento de la cruzada. La gran cruzada se está lidiando precisamente en España. Incluso se conceben budas papales y se le prohíbe incluso a los españoles que... Bueno, yo no sé si puedo hablar de españoles en la época. Eran leoneses, castellanos, gallegos... Aunque ella se identificaba como reina de España. Ella se titula como reina de España o emperatriz de España. Es una cosa de las cosas que me sorprendió cuando lo leí. Antes de entrar en profundidad en el personaje, Nicanor, me gustaría saber cómo descubres a Arraca, cómo llegas a Arraca. ¿O qué es lo que te interesa, qué es lo que te llama la atención? De una forma muy curiosa. Yo no la descubrí a ella, me descubrió ella a mí. Es decir, yo estaba un día... Es que no lo sé cómo encontré el libro. Yo encontré en internet un libro, en inglés, sobre Arraca. Y me llamó la atención. Estaba publicado en internet. Se podría leer en internet. Es legal, ya lo tiene. Y me puse a leerlo. Y él es de Bernard Rilley, que es un académico estadounidense que murió, creo que el año pasado, con ochenta y tanto, no sé exactamente la edad. Y lo primero que me sorprendió fue que la forma en la que escribe, en la que escribía la historia. Porque todo lo que él cuenta... Bueno, a él le proponen hacer una biografía sobre Arraca, después de llevar veintiún años estudiando, viajando por toda España, en la España de Franco, pasando frío, calor en los archivos, no había nada. O sea, ser historiador en aquel momento era ser paleógrafo, ser todo. Descubrir dónde estaban los archivos, dónde estaban las cartas, dónde estaba todo. Y entonces él, durante veintiún años, va viniendo todos los veranos, por lo menos una vez al año. Y entonces llega un momento donde él cree que no tiene para hacer una biografía de la reina y luego lo piensa mejor. Luego hizo la de Alfonso VI y la de Alfonso VII también, pero la primera la de Arraca. Y entonces, yo cuando lo leí, lo primero que descubrí fue un tipo de historia que yo no conocía, que es un tipo de historia basada exclusivamente en los datos. Es decir, no había una narración ideológica o no había una narración ni siquiera a nivel de historia, sino que se limitaba a describir dónde estaba la reina, con quién estaba la reina, qué sucedía, luego se lo construye, y lo construye de una manera brillante, o sea, va explicando cómo se van poniendo todos los castillos para la conquista de Trastuero. Es maravilloso y lo explica muy bien, o sea, narra muy bien, pero la mayor parte de los datos él los saca porque hay una carta, un documento en un momento determinado, porque eso es una de las cosas que yo no entendía realmente, porque yo no soy historiador, ni lo pretendo ser, yo me aproximo a... El lado humano, ¿no? El personaje humano. Sí, bueno, yo me aproximo mucho, yo he descubierto que me aproximo desde la ignorancia, ¿no? La ignorancia está muy desacreditada, ¿no? Y sin embargo, es lo que nos mueve, lo que nos mueve a conocer es lo que no conocemos, lo que ignoramos. Por eso, a mí me parece una actitud muy positiva en la vida, en general, en la historia y en la vida, es aproximar siempre, definir el campo de lo que tú desconoces. Incluso en Estados Unidos hay un movimiento universitario de definir aquello que no se conoce. Yo creo que es un sitio muy bueno desde el que estar, ¿no? Yo, sobre todo, creo que en España mucho, yo oigo muy a menudo y yo lo he hecho, que es pontificar, ¿no? El decir esto es así, esto es así, esto es así. Además, es un personaje por descubrir, lo comentábamos en la presentación, un personaje ninguneado por la historia, sepultado por aquellos que escribieron la historia. Al final, la historia es tanto como el relato de aquellos que nos la han contado. Efectivamente, ese relato oficial de quienes sucedieron a Urraca y, obviamente, de los cortesanos, quienes recogían en las crónicas el día a día del reino y de la reina. Mojes, la mayor parte de las veces, que algo tiene que ver también. Estamos hablando del siglo XII y estamos hablando, no lo hemos mencionado expresamente, pero, claro, su reinado, su vida, marca un hito histórico de extraordinaria relevancia, porque fue la primera mujer en la historia, al menos de Europa, en la historia de Europa, que reinó por derecho propio, es decir, una reina que era rey. Es muy complicado, porque estamos hablando del comienzo del siglo XII y la siguiente reina que hubo en España, que podríamos comparar con Urraca, fue Isabel I. O sea, Europa está cambiando en ese momento. De verdad es que es un momento muy crucial para Occidente. O sea, cuando hoy estamos hablando de la guerra entre Rusia y Estados Unidos, a veces pensamos que la historia es una cosa pasada. Y no, la historia está actuando en el presente. Entonces, entenderla es fundamental para entender el presente. E imaginar un poco el futuro. Entonces, por ejemplo, lo que entendemos por Occidente, se creó en ese momento por el Papa Gregorio VII, y cuando se divide Oriente y Occidente. Y se divide en dos formas de entender el mundo. El mundo católico, y el mundo musulmán, y el mundo ortodoxo griego. Bueno, vamos a explicar una cosa que yo creo que es importante. Urraca se casó primero. O sea, ella la casan con Raimundo de Borgoña, que era pariente de su tía. Y con ellos, el padre les nombra condes de Galicia. Se va a vivir a Galicia. Bueno, ellos se comprometen primero, cuando ya tiene prácticamente ocho años. Y luego la boda se celebra de forma posterior, pero Raimundo ya empieza a firmar como esposo desde el principio. Luego se convierte en condes de Galicia. Siendo condes de Galicia, él tiene como secretario a un personaje que luego será fundamental en la vida de Urraca y de España, que es el obispo Germírez, luego arzobispo Germírez, porque es el que consigue que a Santiago se le conceda el arzobispado. Entonces, primero es la europeización de España, que lo comienza su padre. Y ella lo profundiza con las relaciones, sobre todo, con la madrida de Cluny. Y cuando comienzan a gobernar como condes en Galicia, hay un momento donde Alfonso VI se da cuenta de que su yerno está teniendo mucho poder. Porque Galicia siempre ha sido levantisca. Y entonces, una de esas jugadas magistrales de Alfonso VI, que era un estratega impresionante, como luego lo fue Urraca, se nombra a casa a su hija ilegítima, Teresa, con un primo de Raimundo, que es Enrique, que es de la dinastía de los Capeto, y les da Portugal. Entonces, divide el condado en dos y crea un contrapoder al propio Raimundo. Y luego está siempre, ahí tenemos que tener presente, que siempre están los almorávides, que es lo que cambia realmente también la historia. Es muy fácil gobernar en la época de Fernando de Alfonso cuando los reinos de Taifas, es decir, los musulmanes, están divididos. Pero es cuando Alfonso, el padre de Urraca, conquista Toledo, entra a un poder nuevo, que son los almorávides, que son reclamados por los reinos de Taifas, para que les ayuden, y terminan conquistando los reinos de Taifas y haciéndose con el poder. Y esto es un poder tremendo, que se extiende por todo el Magreb, y que amenaza, la gran amenaza, y lo que se intenta sobre todo recuperar, recuperar es Toledo. Entonces, yo creo que es importante entender la monarquía, la corona de Urraca, de su padre y luego de Urraca, desde esa permanente presencia del poder de los almorávides. Ella, en un momento determinado, tiene dos hijos, que son Alfonso y Sancha, y muere, de pronto muere, repentinamente, Raimundo, en Garajal de Campos. Yo ya, la primera que me chocó, es que en Garajal de Campos estaba con Raimundo, está su hermano, que es el que sería luego el Papa Calisto, Calisto II. Es decir, tú ves la europeización de lo que era el Reino de León. El Reino de León, repito, la terminología es muy complicada aquí, porque... Sí, no hablamos últimamente del territorio histórico del Reino de León. Era reina de Galicia, era reina de Portugal, de alguna forma, era la monarquía que tenía el peso y que tenía el poder en la península ibérica como, obviamente, como contraposición de los... Sí, es una de las cosas que... Mira, yo este libro, siempre lo llamo mi libro fetiche, este es el libro donde están las cartas recogidas de Irene Ruizalví, una profesora de la Universidad de Valladolid, que hizo su tesis doctoral sobre Urraca, y aquí están recogidos todos los documentos que tenemos sobre ella. Y una de las cosas que podemos saber, como te decía antes, es el sitio, la fecha, pero también cómo firma ella. Entonces, la primera carta que firma, la firma como emperadora de España. Es decir, de España, yo para mí eso es una sorpresa. Es decir, a veces tenemos problemas para hablar de España desde el siglo XV, desde España de los reyes católicos, cuando empieza España, y quien dice que no, que eso no se puede llamar España todavía. Y resulta que hay alguien que firma como reina de España. Pero la historia no le ha dado ese lugar. Es que la historia es muy compleja. Es que luego la historia ni siquiera se ha dado de España. Luego se empieza a hablar de Castilla, el reino de Castilla. Es la forma que se... Pero es muy curioso porque en general ahora los historiadores lo que utilizan es el término León Castilla para esa época. León Castilla. A mí es un término, para mí, equivoco. Porque, por ejemplo, parte de ese reino era el reino de Galicia. Entonces, ¿por qué no se dice León, Galicia, Castilla, o en el orden que sea, realmente el histórico es León, Castilla y Galicia se crean en el mismo momento por Fernando I? Primero. Entonces, ante esta duda de cómo llamamos a las cosas, hay una fórmula muy sencilla que es ir a las fuentes, que existen. Es la costa del periodismo, ¿no? Es decir, dame el documento. Y entonces yo cuando vas al documento y lo miras te quedas asombrado de que, como ellos se titulan, son reyes de España. Entonces, claro, no es la España que entendemos nosotros hoy, no es esta España, pero es la España que es de donde viene España, yo creo, que es aquella, 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 aquel ansia de emular lo visigodo, ¿no? Lo que se consideraba que se había perdido con la invasión árabe. Y Julián Marías, en la España Inteligible, lo dice de una manera muy bonita. Él dice que era la intención de recuperar lo perdido y que aquello que ellos consideraban perdido no había existido porque realmente nunca había sido una verdadera unidad, aunque sí que había unidad legislativa, una cierta unidad, un marco global. Y entonces él dice, sin embargo, cuando tú te pasas 700 años intentando recuperar algo que no existía, que era un... Cuando lo recuperas y se conquista Granada, eso que recuperas ya es España. Ese conjunto, esa suma de movimiento permanente a través de los siglos, ahora se tiende a negar la reconquista. No es una cuestión de negar, es que las cosas no son en la vida, casi nunca son excluyentes. Es decir, claro que hubo convivencia. Estoy hablando de que Alfonso VI se casó con una mora, como decimos, la mora Zaira, que era nuera, se piensa que era nuera del rey de Sevilla. Es decir, que había muchos... O sea, muchos habían sido vasallos de los reyes de León. Muchos reyes de Taifas, el rey de Granada, el rey de... Entonces, yo cuando me asomo a la historia, me asomo con curiosidad. Continuamente hay cosas que me chocan. Y eso es lo que a mí me interesa, lo que a mí me engancha. Entonces, lo que me enganchó Durraca, ya te digo, fue primero cómo lo contaba Ridley, que lo basaba en cosas que él podía decir, en este momento estuvo, y tú puedes decir con quién estaba, tú puedes decir tú con quién estaba en tal fecha la reina Urraca, con qué conde, o con qué arzobispo, o con qué obispo. Pues es que los que confirmaban las cartas... Curiosamente es un personaje mucho más estudiado fuera de España que en España. Los estudios posiblemente más exhaustivos, más profundos que sobre el personaje se han hecho, se han publicado en inglés. Sí, bueno, el fundamental, que es el de Ridley Payarés, que es la que escribe su biografía en la Real Academia de la Historia, diccionario biográfico, la Real Academia de la Historia. Es una biógrafa, pero es un libro de, no sé, pueden ser 200 páginas, ¿no? El de Ridley es... Y todos, luego hay Gordón Molina, que estudió en Salamanca, que también escribió otra historia vinculada al Imperio legionense, porque ellos se consideran imperium. Y de hecho hoy, si vas a Casa Real y tú miras la historia a eso, comparan el Imperio de Alfonso VI y de Alfonso VII, Urraca no viene. Cosa que yo supongo que se va a corregir muy pronto, porque lo que va a ser la Princesa de Honor va a ser, no va a ser lo mismo que es Doña Sofía, la Reina Sofía, la Reina Leticia. Ella va a ser el rey. Es el quinto rey en la historia. La Reina Urraca I de León fue la primera. La Reina Isabel, la Reina Católica. Juana. Su hija Juana, que no reinó de forma efectiva. Isabel II. Isabel II, que sí reinó de forma efectiva. Y lo será la primogenita de la Corte de César. De hecho, sí, por ejemplo, una cosa curiosa para entenderlo, es si tú vas al... Yo supongo que mucha gente habrá ido al Escorial. Si tú entras en Escorial y ves el Panteón de Reyes, que es una cosa tan particular de la monarquía hispánica, de la monarquía española, es como un círculo y por una parte están los reyes y por otra parte están las reinas, con una excepción. Isabel II, donde la reina está en la parte de los reyes y el que era rey consorte está en la parte de las reinas. Eso explica un poco la particularidad. Es una particularidad, una vez más, es que nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en el presente. Es decir, quién va a ser la princesa Leonor. Es decir, quién va a ser luego la reina Leonor, que no va a ser como la reina... Esto ocurre por primera vez en España, en Europa. Ocurre en España, ocurre en el siglo XII, y en España no vuelve a ocurrir hasta el siglo XV con la reina Isabel. De ahí la trascendencia de este personaje a los que los cronistas la han sepultado, la han ninguneado. Posiblemente es uno de los primeros casos de machismo medieval. Pero bueno, es que es muy comprensible. Es que estamos hablando de una mujer que en el siglo XII, al comienzo del siglo XII, tiene hijos bastardos de su amante, tiene un amante, tiene hijos bastardos de su amante, no los oculta, firman documentos oficiales. Es que una mujer que... Es que es increíble. O sea, es que cómo no te vas a sorprender con que una mujer reclamara... Luego lo hizo la emperatriz Matilde en Inglaterra intentando luchar. Y sin duda, todos los historiadores reconocen que Matilde ha tenido que oír hablar de Urraca. Es decir, había un precedente. En historia los precedentes son importantísimos. Se la conoce como la temeraria, por cierto. Bueno, sí lo era. Yo creo que era bastante... A ver, temeraria... Puede en un aspecto despectivo, ¿no? Lo que está claro es que ella, cuando muere su marido, ella tiene un papel secundario porque está su hermano Sancho y cuando muere su hermano Sancho ella pasa a primera línea. Yo, hasta ahora, no encuentro la respuesta clara de lo siguiente. Cuando muere su padre, en Toledo, al poco de la derrota de la batalla de Ucles, que fue un desastre total para las tropas leonesas y gallegas, y castellanas, entonces, al morir su padre, ese mismo día, parece, hay la discusión de si su padre acordó el matrimonio con Alfonso el Batallador, que era el rey de Aragón, o lo acordaron los nobles en una especie de golpe de Estado. O sea, lo que se sabe es que una reunión, que está en el anónimo de Sagún, hay una, no hay que desviar mucho por eso, pero hay que diferenciar entre lo que son los documentos y las crónicas. Las crónicas son narraciones que están escritas siempre por alguien que tiene algún interés en contra de la crónica. Los documentos son documentos, son hechos, que han pasado. Entonces, esto está contado por un testigo, el anónimo de Sagún, que no sabemos quién era, y cuenta que él estaba allí cuando todos los próceres del reino, todos los condes, se reúnen y le exigen, no, es que, a ver, según los sectoriadores, una cosa según nosotros, pero la realidad es que le exigen que ella gobernará si se casa con Alfonso el Batallador, a quién obedecerán. Ya empezamos así, o sea, esto es juego de tronos total, ¿no? Y entonces ella, en principio, acepta, se firma la carta de Arras, muy interesante, que está en un archivo de Cataluña, existe el documento donde, entre otras cosas, ella exige que se la trate, que siempre y cuando la trate como un buen hombre ha de tratar a una buena mujer. Es decir, eso es una anticipación de los derechos de las mujeres, de la contra la violencia de género, que luego fue maltratada, es decir, según la crónica compostelana, la maltrataba. Algú días que, dice, fui pateada. Entonces, ¿qué sucede? Que se casa y Alfonso el Batallador pretende gobernar por ella, o sea, pretende ser él. A partir de ese momento, Alfonso el Batallador, que es el rey de Aragón, Alfonso I de Aragón, empieza a firmar como hispanis imperator. O sea, él recibe el título imperial por el matrimonio con su mujer, ¿no? Eso pasó con su abuela, con Sancha, con la reina Sancha, algo muy parecido. Fernando I obtiene el título de rey del imperio legionense por su esposa Sancha. Y fue un matrimonio muy cordial y se repartieron muy bien las funciones, no hubo conflicto. Aquí no pasó lo mismo. Es decir, aquí hay una... A partir de un momento empieza a haber desavenencias, funciona, pero bueno, se levantan en Galicia, que era lo que hacían los gallegos, levantarse, cuando había un cambio de rey para el conde de turno, quien ganaba en ese momento de interregno sacar ventaja y entonces se va a reprimir el levantamiento y entonces va Alfonso y Urraca con su ejército se unen y van los dos hacia Galicia. Y hay un... La crónica posterana, crónica, no documento crónica, pero muy interesante, hay una escena donde uno de los que derrotan tras caer un castillo en señal de sumisión pues se agacha y se cubre con una esquina del manto de la reina, ¿no? Entonces la reina coge el resto del manto y le cubre y es una señal de que has protegido a pesar de haberte levantado, ¿no? Y en ese momento dice la crónica Alfonso primero saca la espada y le mata. Una clara desautorización de la reina. No sabemos qué más pasó. En ese momento Urraca rompe, se vuelve a León y empieza una guerra civil donde hay quienes apoyan a Alfonso y hay quienes apoyan a Urraca y empieza una guerra en el reino de la que se le acusa a ella. En las crónicas Lucas de Tuy se le acusa de esa ruptura, ¿no? Se le acusa de esa ruptura porque volvemos a lo mismo posteriormente parece una pena que en aquel momento se podían haber unido lo que pasó luego con Isabel y Fernando. Se podían haber unido los reinos peninsulares. Eso no es así. Esa es un poco la tesis de Menéndez Pidal. Pero eso no es así porque es que primero ni existían esos reinos peninsulares con una homogeneidad como existía con Isabel y Fernando y luego no estamos hablando Isabel y Fernando ya es un... Estamos en el renacimiento y hay una administración sobre todo lo crean ellos, ¿no? En la época de Urraca el gobierno se ejercía a través de viajes está permanente el rey y la reina está permanentemente de viaje en viaje en viaje normalmente pasaban el invierno en Sahúm y el reino y el reino se ejercía yo creo que de una forma parecida esto es lo que a mí me pues parecía como se ejerce el poder ahora con los partidos políticos es decir tú tenías una serie de condes que te apoyaban a ti y otra serie de condes que apoyaban casi siempre había otro candidato en este caso fue su hijo los gallegos tenían a su hijo y decían que el derecho al trono le correspondía a su hijo y ya tienes los dos partidos montados y entonces ahí es prácticamente una guerra civil Alfonso invade Sagún Alfonso invade León hay un momento donde Urraca lo tiene todo en contra salvo salvo el arzobispo de Toledo Bernardo que era de origen francés el primer arzobispo que tuvo Toledo que desde el principio declaran que nulo el matrimonio porque son primos lejanos y entonces ella prácticamente en ese momento está sola su hermana con su cuñada en Portugal apoyan a Alfonso los gallegos se han levantado contra ella tiene todo en contra es increíble pensar cómo esta mujer fue capaz de recoser apoyos en torno a ella porque realmente los reyes en aquel momento no tenían un poder real no tenían un ejército tú tenías que buscarte unos nobles que te apoyaran ¿sabes? y entonces parte de eso fue su amante y luego era una mediadora o sea tuvo que ser un personaje profundamente carismático indudablemente ¿no? hombre yo creo yo creo que cuando para mí lo es para mí lo es porque yo no te digo que fuera un personaje perfecto o sea no existe eso de los reyes perfectos ni las personas perfectas todo el mundo comete errores ¿no? pero yo creo que lo que predomina del reinado de Urraca a ella se le acusa de dos cosas fundamentalmente el hacer fracasar esa supuesta unión de todos los reinos peninsulares Urgel no era parte de Aragón ni Cataluña era parte el condado no Cataluña el condado de Barcelona tampoco era parte de de Aragón o sea es decir no existía tal unidad ni se hubiera producido pero es una de las cosas que se le acusan y la otra cosa de la que se le acusa es de que la guerra civil o sea la guerra que se provoca pues es un momento de gran padecimiento para la gente ¿no? pero es que eso pasó igual con su padre y con su hijo cuando su hijo es decir siempre que llega un rey hay un interregno donde cada uno toma posiciones ¿sabes? entonces luego se le acusa de actuar mujerilmente este es un término concreto que utiliza la historia composterana no la historia composterana no perdona Lucas de Tui me parece ya digo que yo no soy historiador si hay algún error que cometa pido disculpas de antemano porque no yo no creo que la historia es una ciencia exacta no lo es es una ciencia el relato la versión de Lucas de Tui es la que ha llegado hasta nuestros días y el papel o la dimensión que la reina Urreca I tiene la historiografía oficial posiblemente viene más de ahí de lo que realmente ocurrió afortunadamente claro hay muchos documentos que han llegado hasta nuestros días buena parte de ellos la biblioteca nacional que nos dan ese otro testimonio de lo que realmente ocurrió ella básicamente le deja lo importante de Urreca es decir a la historia pasan por lo general los reyes que conquistan algo que hacen un avance una conquista gestas las grandes gestas si el conquistador de Toledo el conquistador de Sevilla el conquistador tercero es decir esos son los reyes que se considera que son los reyes que han sido buenos reyes Urreca no hizo una gran conquista pero es que estuvo una época donde se podía haber producido pérdidas significativas se podía haber perdido Toledo se podía en su época luego su marido cuando ella pacta ella pacta la separación de Alfonso el Batallador con Alfonso el Batallador se divide en una frontera es decir yo no intervengo en lo tuyo tú no intervienes en lo mío en ese momento el Papa Calixto anula el matrimonio con lo cual ella ya no es la mujer reina en solitario había estado reinando en solitario pero ya es decir ya Urreca es rey de forma absoluta en sus territorios relativa porque en ese momento los gallegos coronan a su hijo que tienen a su hijo coronan a su hijo en Galicia en principio con autorización suya pero si tú tienes otro rey coronado tienes un problema ¿cómo lo resuelve Urreca? lo que fascina a ella es su inteligencia política es algo fascinante claro yo tengo un problema en Toledo perdona yo tengo un problema en Galicia y tengo a mi hijo que va a querer reinar muy pronto esto era un niño cuando le coronan pero va a querer reinar y tengo un problema en Toledo con los almorávides zurrando ¿qué hizo? nombró a su hijo le dio la plaza de Toledo entonces su hijo es rey firma pero siempre firma debajo de Urreca es decir la que sigue siendo la reina titular es ella entonces entonces si tú haces el balance de su reinado ella le pasó a su hijo Alfonso VII le pasó un reino prácticamente de la misma extensión quizá algo mayor que el que había recibido de su padre es decir no hubo pérdidas con Alfonso VII es la última reina de Portugal es decir Portugal ya durante su reinado empieza su hermanastra y su cuñado empiezan ya a tener elementos como los gallegos independentistas se pudo haber independizado Galicia y haber creado un rey con su hijo o se podía haber independizado Portugal con ella no se independizaron derecho ninguno de los dos su hermana se titulaba reina pero siempre firmaba debajo de ella entonces Portugal se independiza con su hijo con Alfonso VII Alfonso VII no fue capaz de retener el movimiento independentista portugués es decir pero la mala es Urraca a lo mejor no lo sé también luego el tema del pájaro también yo creo que tiene algo de es otro de los estigmas que arrastra arrastra hace poco salió que se hizo viral salió un artículo que decía que había muerto una señora de 80 años y la última persona que llevaba ese nombre que llevaba el apellido el nombre de Urraca el legado de Urraca está bien patente en León ella mandó construir la basílica de San Isidoro un templo que contribuyó propicio el peso la importantísima presencia de León en el camino de Santiago bueno esto quien lo defiende es Teres Martín otra norteamericana que vive ahora es miembro del CSIC vive en España una persona para mí absolutamente de una talla intelectual y de trabajo autora de un gran libro sobre entonces ella tiene un libro que se llama Queen Asking Reina como Rey donde el primer capítulo ella va a defender tiene en su tesis defiende y que yo sepa no ha sido refutada que la que construye la iglesia o sea Teres Martín lo que hace básicamente es ir piedra a piedra mirando las marcas de los canteros estudiando la iglesia estudiando el palacio estudiando todo entonces San Isidoro tiene varias fases o sea tiene una fase que tiene una es un palacio palatino que tenía una iglesia palatina que estaba al lado de la muralla y que era de estilo prerrománico que había hecho la reina Sánchez el rey Fernando I y entonces luego otro impulso se lo da a su tía Doña Urraca de Zamora la del Cárit y entonces su tía inicia una iglesia nueva ¿vale? entonces cuando Urraca accede al trono y esto tiene mucho de propaganda ella sabe que necesita hacerse significar en el reino por algo ¿no? y lo que ella decide es construir una iglesia a nivel de las grandes iglesias románicas que se están construyendo en Europa y Santiago también es que es imposible no hablar del fenómeno de Santiago de Compostela es decir la gran europeización de España se produce a través del camino de Santiago que continúa a día de hoy ¿vale? la tremenda presencia de los franceses es decir los franceses empiezan a intervenir de forma permanente en la política española y entonces cuando ella decide construir una iglesia ella decide ponerla hacer a León de esta manera un paso esencial en el camino hacia Santiago y claro tenemos a San Isidoro en general lo que atraía a las masas en aquel momento eran los mártires San Isidoro no fue un mártir era un sabio de la iglesia y ese paso yo creo que se puede San Isidoro lo trajeron antes que se había pedido otros restos pero los que llegan son San Isidoro que es maravilloso que está aquí San Isidoro y es Urraca la que decide convertir ese San Isidoro en un paso prácticamente necesario dentro del camino de Santiago por la importancia de la iglesia que construye esto es lo que defiende Teres Martín a mi me parece una persona absolutamente respetable rigurosa no 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 ha sido refutada y refuta lo que se había dicho anteriormente y es que él había construido o su tía o su hija su hija construyó el claustro Doña Sancha que recupera además una cosa muy curiosa hay una hay otra autora americana interesantísima Lucy Peake que es otro tema que a mi me parece fabuloso que es la importancia de las mujeres dentro de la monarquía leonesa asturleonesa es decir que viene se piensa que puede tener una influencia celta desde el principio hay lápidas que hay al norte de León donde las tías firman es decir las tías tienen un poder enorme la mujer del rey y muchas veces transfieren a sus sobrinos la legitimidad es una particularidad de la coronal algo tiene que haber es decir cuando ya los fueros siempre la presencia de la mujer aquí tiene mucho peso es muy curioso leer en el siglo XII sobre Alfonso VI o sobre Alfonso VII es decir y el rey tras tomar consejo con su hermana y los grandes del reino o con su hermana a nivel casi o sea por encima de los condes por encima de decir eso es un papel de la mujer muy particular que yo creo que la ha estudiado mucho Lucy Pick creo que Teres Martín no está de acuerdo en todo con ella sé que se habla que se conoce pero la aproximación de Lucy Pick es maravillosa ella dice que ella afirma que los reyes de León no casaban a sus hijas reconsideraban que casar a tu hija con alguien de fuera era una manera como de hacer de menos tu casa entonces lo que hacían eran los dotaban para que tuvieran unos medios de vida fáciles y no se podían casar entonces ahí Lucy Pick tiene una yo no es una escritora muy rigurosa entonces yo no creo que ella lo que pasa es atreve a hacer afirmaciones ella habla casi de una especie de figura vestal de las de las hermanas del rey es decir ellas son tienen un conjunto de conventos el principal de los cuales es el de San Isidoro que era un un convento dual en la época de Fernando y Sancha luego se se hará un convento masculino y quien es la abadesa de facto del del convento es la infanta es virgen Teres Martín discute que sean vírgenes es decir ahí pero por lo menos eran solteras eran célibes es decir no tenían un amante conocido o no no se casaron bueno pues es un personaje indudablemente para la historia una mujer aguerrida valiente inteligente que pasa por ser la primera mujer que en Europa reinó por derecho propio a título de rey rey como reina o reina como rey una mujer que en el siglo XII fue pionera y que cuya vida pues marca un relato del que podemos extraer indudablemente valiosas enseñanzas para conocer nuestro pasado y nuestra historia un personaje sobre el que nos falta mucho por descubrir y por por aprender pues terminamos Légano si te parece en clave periodística en una hipotética entrevista a la reina Urraca que titular pondrías no soy menos que un hombre pues con esas palabras nos quedamos Meganor Carreñosa periodista escritor dramaturgo estudioso curioso inquieto leones y amigo de un personaje histórico la reina Urraca primera de León un personaje que dentro de muy poquito tiempo pues claramente en cuatro años aportará ese acontecimiento histórico que tiene que arrogarse España Castilla y León León ese acontecimiento ese hito para la historia Europa Europa la primera mujer que en en el continente europeo reinó por derecho propio pues con ese titular ponemos punto final a esta conversación que hay que escuchar con detenimiento yo volveré al inicio para volver a escucharla y fijarme reparar en todos esos detalles bueno pues ya saben muchas gracias por seguirnos Nicaron muchas gracias por acompañarnos yo espero la historia a veces un poco yo invito a todo el mundo a que no habrá obras de ficción y habrá yo trabajo una obra de ficción yo creo que se haga forma de aproximarse pero desde luego Urraca merece la pena todo lo que tiene que ver con Urraca es juego de tronos en la historia siempre están las claves ya lo saben muchas gracias por su atención no olviden suscribirse al canal darle like naturalmente si les ha gustado y acudan al reencuentro en una próxima edición en un próximo programa de nuestro canal fundos hasta entonces que sean muy felices y que les vaya bien adiós y y y y y